Tenemos que seguir con Guaidó para continuar en la lucha de denuncia ante la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad cometidos por Maduro y sus altos representantes del régimen. Igualmente, tenemos que seguir con Guaidó para seguir sumando aliados en la comunidad internacional y para que al mismo tiempo, junto con la comunidad internacional, todos los venezolanos presionemos para que se den elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas igualmente por la necesidad que todos tenemos de proteger los recursos que pertenecen al pueblo venezolano y evitar que la dictadura precisamente los agarre para sus propios intereses. De manera tal de que Guaidó en este momento representa un símbolo de lucha y es fundamental que todos unidos en torno a ese espacio de resistencia que es la Asamblea Nacional que es la sublime representación de la dignidad nacional porque fue electa legítimamente en diciembre del 2015 prosigamos con este esfuerzo colectivo sobre la base de la unidad de todos los factores de oposición y de esa manera reconstruir precisamente ese espacio de lucha que se requiere y que la comunidad internacional exige en este momento para seguir avanzando para seguir acercándonos cada día más al objetivo final de tener elecciones presidenciales elecciones parlamentarias libres y salir de esta dictadura de Nicolás Maduro.